Muy emocionado porque a pesar que el municipio no tiene las competencias de la educación, pero siempre vamos a estar pendientes desde la municipalidad que pueda hacer algunas cosas junto con la comunidad, junto con las damas solidarias de Ruchico, junto con los padres de familia y junto con los docentes, y obviamente para impactar y dar un mejor servicio a los niños. Yo siempre he dicho que el desarrollo no es solamente infraestructura, sino también los temas sociales, estar cercano a la comunidad. Necesitamos que estos niños cada vez se garanticen mejores sus derechos, su educación buena y también ir junto con ellos revalorando nuestros sentimientos de buena conducta que tenemos para después de un tiempo, así como tenemos un Ruchico pintoresco, lleno de alegría, así mismo de paz, después de un tiempo podamos decir que Puerto López sigue a sí mismo lleno de paz. Y para eso están los niños aquí, que vamos a estar junto a ellos. Yo estoy muy, muy emocionado porque incluso en mi oficina tengo un carrito para que la gente sepa que siempre hay que pensar en la niñez, entre niños y niñas. ¿Sí o no? ¡Sí! Entonces, el compromiso con ellos es que van a estudiar mucho, ¿verdad? ¡Sí! Entonces, los líderes, los futuros líderes, la futura alcaldesa, alcalde, asambleísta o presidente capaz, están aquí en la niñez. Entonces, ¡que vivan los niños de Ruchico! ¡Sí! Hoy hemos entregado un equipo básico de cómputo y también vamos a hacer un mantenimiento a las máquinas para que este centro de cómputo realmente sirva lo más pronto posible y se ponga al servicio de los niños y de las niñas.